Bienvenido a DN Deportes. Horacio Raúl Valdezari Guntero es un argentino más conocido como la Pepa Valdezari. La Pepa, el recordado ídolo de Sporting Cristal, se pronunció sobre si es verdad que pasa una dura situación en territorio nacional. A través de Twitter, un audio de la Pepa Valdezari ha encendido las redes sociales tras responder si es verdad o no lo mal que le estaría pasando en el Perú. Y, como era de esperarse, sus declaraciones han dejado sorprendido a los usuarios. Estoy viviendo abajo un puente. Me quiso ayudar, pero la recontrarrecagó. Así que, nada, fielita, te agradezco, te agradezco enormemente, pero no crean, no crean en todo lo que sale ahí. Quiso ayudarme, pero no era la manera. Gracias. Gracias.